Voy a hacer un video Hola amigos, bienvenidos a mi canal Aquí estamos en un nuevo video Y hoy vamos a jugar a Roblox Ah, perdón, a Free Fire Con Xavi Xavi Gamer Hola, suscribanse a mi canal No, al de él no Suscríbanse al mío ¡El bien también! Bueno, el de Xavi se llama Xavi Gamer Agreguenme como Xavi En Free Fire Agreguennos como amigos Y así podemos jugar con ustedes Xavi Gamer Me llamo Agreguenme en Free Fire Me llamo Xavi 08 de 54 J Sí, se llaman Xavi 08 A mí también Yo me llamo Dybala 0151H Todo minúscula Y la aplicación que estoy grabando es Movism Agreguenme en Roblox Acá lo que estoy moviendo se ve Yo me llamo Xavi Yagos Agreguenme en Roblox y en Free Fire Bueno, no sé si es que ustedes quieren Si quieren jugar al Roblox Al Free Fire y al Roblox Le gusta mi personaje Solo 8000 de oro Obviamente Bueno, le digo el número Es 11 38 21 80 90 No Xavi, tenés 41 cosos 41 de... Caigamos en Factory Salta Salta Salta, salta Y mañana Y todos los días grabo un video en mi canal Like y juego No le den like Caen uno en el techo Caen dos en el techo No caigas No caigas en el techo Porque si no vas a ser el único Porque si no vas a ser el único Porque yo ya estoy abajo Baja 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 Salta, salta, salta 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 No puedo ¡Ah! ¡Me voy a bajar y me mataron! Oh Me mataron Somos unos nubes mierda Bueno, esa es una partida de mala suerte Ahora sí, caigamos los dos en el techo ¿Eh? Caigamos los dos en el techo Vale, no sé el techo Pero Abus ¿Qué? Si te tiras donde cuando me tiro yo Vamos a caer en el techo Porque a veces vos te tiras en cualquier lado Ok Peguemos los dos en la cabeza Suscríbanse a Agustín Galarza Si quieren más videos como este Eh, denle like Y coso Díganme Mándenme los nombres Mándenme los comentarios ¿Quién quieren que sean saludados en el próximo video? Eh, igual si en serio Vente a buscar la cosa de ese Y se lo venían esperando el chabón ahí Abierto Ahí en el medio Ahí estamos empezando ¿Me comenten? Agus Guapo Se van a llevar un saludo Sabio, ¿por qué saltaste? No paraba Si no coge No, fue sin querer Llegaste aún No salgamos arriba del techo Porque no se llego yo Si llegas Creo que llego Creo que llego Creo que llego Llego Veníamos Seguro que llegas No, no cae nadie Vivo Porque no cae nadie Si cae una No, baja, baja, baja Baja que me caí Baja que me caí Baja que me caí No, baja que te van a matar Son dos Bueno, si te morí No, te voy a salvar ¿Eh? ¿Querés botiquín? Vení Baja Bajá que te salvo Dale, que te van a matar Te vas a morir Bajá, retrasado Bajá rápido Bueno, bajá Vení por si me muero solo Ahí voy Yo no soy poca vida Me acabo de hacer dos Me acabo de matar a los dos Tomá Vení, que te doy Hay uno Vení, vení, vení Vení Tomá Vení, vení Matalo, matalo, matalo Miren No, no, las pocas las tirás Miren ¿No tenés una arma para darme? Sí, acá. No, mentira, no. Sí, acá hay una. Pero no está muy buena. Ah, pero acá no partaste, el tipo. El tipo tenía armas. Ah, no, pero esta arma no me gusta. Sí, es malo, ¿por qué está? Necesito balas AR. ¿Balas AR? Eh, no tengo. A ver, acá hay un botiquín. Sí. ¿Querés un coso? ¿Querés un... una scar? Vení. ¿Vos no la querés? No. Acá me maté otro, creo. ¿No te gustó? No. Creo que acá maté otro. Sí, acá me maté otro. Acá hay otra scar. ¿Cuántas decisiones te presentaron? ¿Cuántas miras térmicas, papá, eh? Tengo miras térmicas. ¿Cuántas tienes tres? Tres. Otro. Bueno, esta es nuestra partida de suerte. La otra fue horrible. Qué suerte tuve, me mataron, porque eran dos. Acá hay uno, acá hay uno. ¿Me lo dejás? No, acá hay dos. Ay, me bajaron, me bajaron, me bajaron. Vení rápido, vení rápido. Vení rápido. Matalo. Matalo y salvame, matalo y salvame. Rápido, que lo estás salvando. Bueno, ya está muerto. Dale, tomate un botiquín y vení a salvarme. Dale, vení rápido. Vení rápido, que tengo poca vida. Bien. ¿Quién lo maté? Bien. Eh, no. Yo me tomé los que tenía, porque tenía re poca vida. Acá hay mochilón. Ah. Vamos. Acá hay un botiquín. Vení, Sabi. Acá. Sí, denle like, si me salvó de pedo. Vení, Sabi, que acá hay un botiquín. Ahí adentro. Vamos a la zona. Vamos a la zona. Ah, qué suerte. Vení, 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 Sabi. Lo maté porque le metí un gancho de 60, un gancho de 99, y después le metí tres tiros de 22. Ok. Me gasté un agrenado del pedo. No. Acá hay uno. Vení, que acá hay uno, Sabi. Voy, ahí dos. ¿Quién? Ah, me mataron Bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy Porque si no se va a hacer re larga Bueno, espero que les haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo Y bueno, chau